En sesión ordinaria, el Consejo Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos acordó cambios a la estructura organizacional de la institución, además de elegir a los directores de las preparatorias de Cuautla y Comunitaria de Tres Marías y de la Facultad de Diseño, entre otras modificaciones académicas. Eligieron a Jorge Alberto Viana Laces como director de la Escuela Preparatoria Comunitaria de Tres Marías, a María Eugenia Luján Ramírez como directora de la Escuela Preparatoria de Cuautla y a Lorena Noyola Piña como directora de la Facultad de Diseño, todos por un periodo de tres años. También eligieron a Raúl Olivares Brito como procurador de los derechos académicos de la UAM, cargo que ocupará de forma interina por seis meses hasta la elección que realice el Consejo. Asimismo, aprobaron por unanimidad la nueva estructura organizacional de la institución, la cual presentó Alberto Gaitán Alegría, director de Desarrollo Institucional de la UAM, que contempla únicamente a las secretarías general y académica, así como cuatro dependencias administrativas, ello en atención a las medidas de austeridad y racionalidad financiera.